Tiene la palabra el señor diputado José Luis Gioja. Tiene la palabra el señor diputado Diego Bocio. Señor Presidente, me parece que está bueno dar un debate que tiene que ver con alguna cuestión mucho más profunda en la Argentina y recién te escuchaba con atención a la legisladora propinante, a la diputada propinante, acerca del concepto de hipocresía. Yo primero quiero decir y me voy a referir a eso. Lo primero que quiero decir es que la Argentina está viviendo una crisis económica, una crisis social y una crisis política muy, muy profunda. Posiblemente lo que estemos hablando hoy tiene que ver con la política, pero no podemos dejar de mencionar la crisis económica que está viviendo la Argentina. La inflación supera el 50% anual, los salarios están por debajo del proceso inflacionario, esto genera que miles de argentinos terminan cayendo en la pobreza, terminan cayendo en situaciones de indigencia. La situación económica es compleja desde el punto de vista de la deuda. Nos habían planteado en algún momento la necesidad del crecimiento institucional para que justamente resolvamos algunas cosas, pero no era para vivir de prestado, no era para generar una situación que nos termine llevando a la última instancia que es el Fondo Monetario Internacional y en una situación en donde la sustentabilidad y sostenibilidad de la deuda hoy está siendo puesta en tela de juicio, no por solamente el arco político, fundamentalmente por quienes invierten en la Argentina. Una situación en donde las exportaciones no muestran el dinamismo que tienen que mostrar, en donde la primera situación en donde el gobierno necesita recursos, manotea las cuestiones de las exportaciones y las exportaciones se ven debilitadas. Una crisis, para decirlo con todas las letras, que afecta no solamente a las empresas, sino fundamentalmente a las pequeñas empresas. Cuando uno habla con cualquier empresa pequeña, grande, mediana, hay un proceso de desánimo y hay un proceso de decadencia, en donde no solo no producen más, no solo tienen problemas con los costos, no solo tienen problemas con los impuestos, sino que fundamentalmente tienen problemas con el desenvolvimiento cotidiano. Ni hablar la crisis social, hice mención a los niveles de pobreza que parecieran que vayan a crecer, nada indicaría que la pobreza vaya a reducir como en ese lugar lo dijo el Presidente de la Nación que íbamos a hacer un proceso de pobreza cero. Si la pobreza cero era para ir para un lado, fueron para el otro. Si el proceso de pobreza cero y de reducción estructural de la pobreza tenía que tomar una serie de medidas, se fue hacia otro lado. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué estoy hablando de los temas económicos? ¿Por qué estoy hablando de los temas sociales graves que tiene la Argentina? Porque todo esto recae en una profunda decepción por parte de la sociedad sobre la clase dirigente, sobre la política. La sociedad no está creyendo en que la política sea capaz de resolver los problemas y las soluciones de los argentinos. Estamos mirando una encuesta de Ibarómetro, un organismo internacional que tiene sede en Chile, que pregunta todos los años lo mismo de hace 20 años y le preguntó a los argentinos, ¿usted cree que el Poder Ejecutivo puede resolver los problemas solo el 22%? ¿Usted cree que es el Congreso el 24, que es la justicia el 21? ¿Qué son los partidos políticos los que le pueden dar soluciones a los problemas cotidianos que tienen los argentinos? Solo el 14%. La desvalorización de la política es algo que es moneda corriente. ¿Y por qué? Porque no encontramos soluciones. Porque no planteamos los temas que hay que plantear. ¿Y sabe qué, señor Presidente? Desde que arrancó el año legislativo solamente vamos a tratar dos leyes, esta y otra ley. Solamente dos sesiones del Congreso de la Nación. En el año 83, 25 leyes trató el Congreso. Luego el Congreso de la Nación siempre se sentó y dialogó. Entonces, la primer pregunta que yo me hago es que claramente hay un descontento de la sociedad con la política. Si los temas que se tienen que tratar, los temas que son de urgencia, no de urgencia para la política, sino de urgencia para la sociedad, de urgencia para los argentinos, no están siendo tratados por este Congreso. ¿A ustedes les parece que no tenemos que tratar el tema inflacionario en el Congreso? ¿A ustedes les parece que no tendríamos que tratar el tema de la emergencia de la ley PYM en el Congreso de la Nación? ¿A ustedes no les parece que no hay que tratar el tema de las tarifas? Hace dos años tratamos el tema de las tarifas y dijimos que era insostenible el marco tarifario del gobierno. Y el Presidente de la Nación, con nombre y apellido, a mí y a Marco Lavagna, nos trató de irresponsables. Hace pocos días veía que tomaba una decisión similar. Entonces después nos preguntamos todos por qué la sociedad está enojada con la política. ¿A usted no le pasa sino al Presidente cuando va a algún lugar en San Martín y habla con los vecinos, en San Martín Mendoza y habla con los centros de jubilados? ¿Por qué no se tratan los temas de los créditos hipotecarios? ¿Por qué no se trata el tema de las exportaciones? ¿Por qué? Hay que decirlo todas las letras, porque hay un gobierno que quiso y quiere cerrar el Congreso de la Nación. No hay debate. Y no digo que sean los dirigentes de su espacio. Yo los veo trabajando. Hay alguien que les dice no bajen a las comisiones. Tiene nombre y apellido, Marcos Peña. Lo dice con todas las letras. No quiere que haya debate. Y después te convocan al debate por WhatsApp. Marketing. Te convocan a firmar. No te convocan a debatir. ¿Cómo es un debate serio en democracia? El primer punto de partida tiene que ser coincidir en el diagnóstico. Si acá el gobierno no entiende que fracasó, fracasó Macri, no los argentinos, fracasó Macri, si no salimos de ese punto de partida, es imposible cualquier diálogo y nadie de esta Cámara se rehúsa al diálogo. Por eso creo, señor Presidente, que la política está desvalorizada. Pero está desvalorizada porque quienes conducen el Poder Ejecutivo, además de manera permanente, están hablando del gasto y el costo de la política. Hace pocos días miraban un programa de televisión y lo hemos hablado con Emilio Monzón, titular de la Cámara de Diputados, muchas veces, como el Poder Ejecutivo permanentemente desprestigia a los senadores y a la Cámara de Diputados. Ahora bien, yo nunca escuché hablar de otros gastos. Todos acá hemos tratado el presupuesto. Todos sabemos que el primer ítem de erogaciones que tiene el Estado son la seguridad social, jubilaciones y pensiones. ¿Le siguen los intereses de la deuda? Si tanto le preocupa el costo de la política. Bueno, empecemos a hablar de los intereses de la deuda. Empecemos a hablar realmente de la sustentabilidad o no sustentabilidad. Porque ese es el segundo principal gasto que tiene el Estado. Sin embargo, el costo de la política es el problema. Es el problema para muchos. Yo creo que esto no se soluciona con menos política, esto se soluciona con más política. Y la política es una profunda vocación, no es un puesto de trabajo. Yo escuché, creo que el Presidente de la Nación, tengo el peor trabajo. Miren, a él lo eligieron, él quiso. Esto no es un trabajo, es más que un trabajo. Esto es una profunda vocación. Una vocación que no es para cualquiera. Una vocación para aquellos que quieren y pretenden transformar porque les duele la realidad. Y porque les duele la realidad están dispuestos a dar el debate. Seguramente con matices, seguramente con diferencias, seguramente con antonomías, pero están dispuestos a dar el debate. Acá hay un gobierno que tiene la primer minoría parlamentaria y que no está dispuesto a dar el debate. Y vuelvo a repetir, no son sus diputados, no son sus senadores. Es alguien que le dice no bajen a las comisiones. Es alguien que les dice no discutamos los temas que hay que discutir en la Argentina. Tengo la convicción que este debate hay que darlo. Tengo 39 años. Y no tengo ganas de que solamente se discutan los temas que le interesan a la política. Tengo ganas de debatir los temas que realmente le interesan a los argentinos. Pero tenemos que decirlo con todas las letras. Marcos Peña no quiere. El presidente Macri no quiere. Señor Presidente, ¿usted cree que no hay que discutir temas que tienen que ver con los tributos? Señor Presidente, ¿usted cree que las empresas, la crisis que hay en el sector productivo no es un tema para este Congreso de la Nación? Señor Presidente, ¿usted cree que los créditos UBA que se dieron en un contexto que era pensando en que bajaba la inflación con 54% de inflación anual, no se tienen que discutir en este Congreso? Me parece que revalorizar la política significa hablar sin hipocresía. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer lo que corresponde en el momento que está viviendo la Argentina. Los momentos y las coyunturas son las que marcan los debates políticos. Y la política requiere de hombres de acción. Hombres que no estén debatiendo las cuestiones propias de la política, sino que estén debatiendo las cosas que hay que debatir en la Argentina. Por eso a los compañeros de esta Cámara le pido no solamente que debatamos estos temas, sino que ampliemos la agenda. No vamos a entrar en el juego del Presidente Macri y de dividir la oposición. No, es con todos. Yo lo escuchaba hace pocos días en un debate al diputado Mazot decir cómo se excluye al 30% de los argentinos o al 35%, no quiero hacer números, no se puede excluir. El diálogo es entre todos. El diálogo es entre los que piensan distinto. La política requiere, claramente que requiere de transparencia y claramente que requiere de poner sobre la mesa las cosas que han pasado en materia partidaria. Si la gente no cree en los partidos políticos, es porque no ven el vehículo para resolver y transformar la realidad. Los partidos políticos están consagrados en la Constitución. Ahora bien, no han dado la respuesta suficiente para que la gente tenga la expectativa de que en la Argentina se puede vivir mejor, todo lo contrario. La gente cree que las cosas van a estar peor. La gente está desesperada. Está desesperada, es un trabajo. Está desesperado el jubilado. Está desesperado el que se tiene que jubilar porque sabe que no le alcanza con la jubilación. Y frente a eso lo que requiere es respuesta de la clase dirigente. Está claro que hay que discutir cómo se financian los partidos políticos. Y a nadie que sea parte de la política desconoce que los privados permanentemente están involucrados en la vida del financiamiento de los partidos políticos. Hubo recientes fallos de la Cámara que tuvieron que ver con hechos de público conocimiento, en donde la Cámara intervino y falló a favor, detallando claramente que había aportes que tenían que ver con la vida partidaria y la vida política. Ya termino, señor Presidente. Está bien que haya más transparencia en materia de bancarización, en materia de trazabilidad de los recursos. Está bien también que este Congreso en algún momento discuta el tema de las fake news. que evidentemente es un tema que ha tenido consecuencias en las vidas democráticas del resto de los países. Y ahí también esperamos una respuesta del Jefe de Gabinete. La esperamos. Dudo que no usen las bases del Estado. Dudo que no lo usen. Dudo que no usen todo el accionar y toda la capacidad que tiene el Estado en base de información. Señor Presidente, siempre es bueno discutir cosas que tienen que ver con la vida política. Siempre es bueno dar pasos que tengan que ver con la transparencia y que tengan que ver con la trazabilidad. Siempre es bueno que demos esa discusión. Pero esa discusión cae en la nada si no resolvemos los problemas urgentes que tiene la Argentina. Esa discusión es una discusión para la política. Y la política tiene que dar respuestas porque esto se resuelve con más política, con más diálogo y con más soluciones. En ese sentido, le pido al resto de los compañeros de esta Cámara que empecemos a hacer lo que tenemos que hacer y tratar los temas que le interesan a los argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado Diego Bosch.